Empezamos entre los reinos. La verdad es que prefiero que no nos tiremos todavía desde el árbol del mundo. A su debido tiempo. ¿En serio? Pues sí. Antes voy a intentar hacer algunas misiones secundarias. Si me deja, a ver. Ah, no puedo volver a Midgar. Ah, no, creo que ya estoy. Espera, espera, es que ya estoy. Claro, por eso no puedo volver, porque ya estoy. Entonces, solo hay que salir. Creía que estaba en otro reino, ¿no? Hay que tirarse. Ahí, vale. Solo necesitamos vuestra ayuda. ¿Qué deseáis? Vale, sería interesante tener a alguno de los sets de Ivaldi. Quizá esta, que es la niebla mortal. Vale, esto lo puedo mejorar. Y las espadas también. No, 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 no. Este está al máximo ya. Este también lo puedo mejorar. Y nada más, nada más de lo que yo lleve, claro. Vale, y ahora... ¿Puedo hacer algo más por vosotros? Nada, me alegro de que lo arreglaseis. Ah, bueno, a ti te podría decir lo mismo. A ver, habilidades. El nivel 4, que yo creo que con... ...ciento cincuenta y pico mil de experiencia... Supongo que... Me queda el último nivel de las espadas. Ya está todo comprado. Se me subió un poco la cabeza. Le dije lo que necesitaba escuchar mi opinión al respecto. Vamos, chico. Detrás de ti. Bien, vamos a intentar... ...derrotar a todos los que estén... ...en las torres. Y intentar encender... Bueno, no sé si puedo encenderlas todavía. Sí, yo creo que tengo todo. El hacha todavía se puede mejorar. Vale, pues nada. Me alegro de que Brock y Sindri resolvieran sus diferencias. Ahora son el doble de irritantes. Me parece bonito que confíen de nuevo el uno en el otro. Vale, para llegar ahí, que veo... ...ahí uno de los guerreros. Hay que ir por esta parte. ¡Está bien! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se ha quedado sin clintaje! ¡Atento, padre! ¡Terminado! ¡Qué espectáculo! Vale, la siguiente torre está apagada, así que vamos a por ella, a ver. ¡Veo algo ahí abajo! ¡Veo algo ahí abajo! ¿Nunca nos contaste que tenían que ver Magni y Modi con Rungnir? Ah, sí. Bueno, después de que Thor matase a Rungnir, nadie en la corte consiguió quitarle de encima el cuerpo de piedra. Seguiremos más tarde. No sé si habré matado al que está aquí arriba, sí. Lo que no podía es leer la runa. Otro nombre. ¡Hilder! ¿Alguien que apreciara tanto a las Valkirias como para hacer esto? No sé. ¿La reina, quizás? Hay un combate aquí. Entonces, la siguiente no solo no está encendida, sino que hay un guerrero ahí. ¡Ahí, ahí al fondo está el dragón! Ese dragón era de Valdur, ¿verdad? Sí. Tú lo derrotaste. ¿Para salvarme? Fue muy heroico. Y aquí está. Otro nombre. Gunner. ¿Por qué runas arcanas? ¿Será que debemos encontrar algo en músculos de un minuto? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó cuando Magni y Modi libraron a Thor de Rupmur? Magni, al ser más rubio, se llevó todo el crédito y Modi le guardó rencor por ello hasta el final, que no hace falta que te cuente. No aparece, creo que era por aquí. ¿Qué hay ahí abajo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tengo ni idea. A ver, podemos hacer... Bueno, podría intentar alguna Valkiria otra vez. A esto. A ver si crean la... Ah, y aquí también. Ya puedo viajar a Nilfheim. Pero primero esta, la de salve al rey. A ver. Desde aquí se podrá llegar. Ondonada del rey. Sí, yo creo que puedo llegar desde aquí. ¿Espera? ¿Espera? No. ¿Espera? A ver No, esto ¿Por qué están todos Están todos bloqueados? Por la misión que tengo ahora Pues iré Pues iré directamente A patitas Ayer, ¿por qué? Y abajo. Ah, es por aquí. No sería mayor que tú cuando empecé. Era el recadero del rey de las hadas y bufón no oficial. Por la noche el bosque nos pertenecía a mis amigos y a mí. Los buenos nos llamaban, peluda panda de brigones. No hacíamos más que alborotar y meter en líos a los mortales. Pero mientras el señor estuviese divertido, nos dejaba hacer lo que quisiésemos. Entonces un día algo no le hizo gracia y decidí marcharme. Afortunadamente, el tiempo y la experiencia permitieron que pasase de ser un alegre nómada al dechado de virtudes que hoy tienes ante ti. Vale. No era tanto el camino. Y ahora puedo entrar, ¿no? A partir de aquí, todo es nuevo. Esta zona no había entrado todavía. Vale. 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 Pues este es el camino correcto. Tenía que haber ido por el otro lado Porque había un camino O no No, no había ningún camino Nada Seguir Saludos Bienvenidos a Conunscar Solo quiero asegurarme De que estáis bien preparados antes de salir Hay todo tipo de seres desagradables Que surgieron de las prácticas desquiciadas Del rey enano ¿Qué clase de prácticas? Diversas Sacrificios, magia negra, hechizos de sangre Y cosas así Son normales entre los enanos mayores No es fácil Abandonar los viejos vicios Ya, pero no me ha dicho nada ¿Por dónde empezamos? Ahí está todo hecho Supongo que preferís el trabajo de mi hermano O seguir con eso Vaya Mira Es otro dragón Lo veo, chico El tercer dragón Espero que encontremos los santuarios Esto es enorme Prepárate A ver ¿Por qué no puedo abrir esto? Ah, porque está este aquí todavía Más fácil de lo que pensé Otro que está escondido ahí dentro A saber desde hace cuánto tiempo Lleva ahí escondido ¡Madre! ¡Gracias! Y lo demás no me hace falta Por si acaso lo dejo ahí Si el rey enano capturó más de un dragón Los necesitaría para crear esta armadura legendaria Interesante idea, muchacho Y tiene sentido Casi todo lo de los dragones es útil y contiene poder Los dientes, las escamas, hasta el excremento ¿La caca de dragón es eficaz? Sí, muchacho ¡Muy poco! ¡Pega dispara! La cabeza se pierde más rápido A ver, ¿y este? A ver si lo puedo tirar Da igual ¿Quién me está disparando? Vale, eso será para volver ¿Por qué? Por aquí no se puede subir No ¡Gracias! 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 Lo siento, no puedo Genial Mira Nunca había visto que el chico Los dejara así Va aprendiendo ¡Suscríbete! Una puerta principal apabullante Recoge las llaves para entrar en la fortaleza Más vale que esta armadura legendaria Valga todos estos problemas Pero si la hacen Brock y Sindri juntos Seguro que merece la pena ¿No te fías al menos de ellos? Confío en ti, Atreus No confío en la leyenda Ya he visto dos lugares Donde Se puede tirar una cadena Para bajar Pero todavía no he visto como se sube hasta ahí Mira que no necesito A ver tú Un wolver ¡Trumah! Casi listo ¡Ulferlof! ¡Dis... ¡Descata! 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 Lo siento, no puedo Aquí va un cristal Aquí va un cristal A ver si me puedo esconder en algún sitio Venga Ahora que viene para acá Venga ¡Ya estoy listo! ¡Que no escape! ¡Vale! 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 Pero primero tengo que ver dónde allí. Pero me dará tiempo. No. No me da tiempo. Vale, tiene que haber un sitio intermedio. Ahí es donde está el cristal. Que nos faltaba antes. Y aquí está la puerta que tenemos que abrir con el viento. Pero antes tenemos que llegar hasta aquí. ¿Cómo? Porque desde aquí no llega. No veo ningún sitio intermedio donde pueda llegar. Ahí está el cristal. Ah, el cristal va a hacer un puente seguramente. Y entonces no tendré que hacer esto. Puedo ir corriendo. Vale, lo primero entonces es el cristal. Me había dejado de olvidar el hacha. A ver. Por ahí sí. ¡Lobos! Las espadas no las puedo sacar ahora. Se acabó. Vale, el hueco es allí. Allá vamos. ¡Volver detrás de ti! De... Allí. ¡Volver detrás de ti! ¡Volver detrás de ti! ¡Volver detrás de ti! a veces venga me falta por matar algo no a veces no puede hacer una acción no te deja vale ahora a ver qué hace esto hace un puente ya está me lo imaginaba y ahora sí que llego y desde aquí hasta allí también y esta es una de las cadenas que pasamos antes segunda llave esto es todavía más grande que veidergar si el alcance del rey enano parece basto me pregunto qué le pasaría es un gran misterio incluso entre los hijos de ibaldi el comportamiento de mods ognir antes de su desaparición era cada vez más errático porque la de veigra y la misma armadura que buscáis aunque encontró dos de los ingredientes apuesto a que no ser capaz de encontrar el tercero lo llevó a la locura vale falta bajar por ahí qué será por aquí supongo no me he dejado nada atrás pero cómo abro esa puerta qué es eso que está ahí ah vale ya sé lo que es es uno de los de los cofres no me he dejado nada no me he dejado nada y no es el camino este no me he dejado nada Genial Un poquito espacio para luchar aquí Muy poquito espacio A ver, quiero quitarme de encima primero Estos ¿Dónde está el otro? ¡Atento! Es que me da ¡Hala, te la devuelvo! Pero cógelo, cógelo Casi me matan ¿Por qué poco? Ahora me interesa Vida Y la ira Que ahora la tengo vacía Y por aquí Algo de vida bien No Sí Pues no Ahí lo tenemos O La tenemos ¿Son de un macho o él? Sí Hay formas de descubrirlo Pero son a cada cual más problemática Eh Supongo que da igual Vale Vale, a ver ¿Cuántas veces me van a matar? Porque esto suele ser Súper complicado ¿Dónde? ¿Qué va? ¿Qué va? El dragón ya empezó dándome ¡Atento! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, me hace el mundo! ¡No! ¡Trumah! ¡Estoy! ¡Trumah! Vale, ¿qué me queda? Me queda uno que está allí Y me queda otro que está por aquí, ¿verdad? Ah, me queda más de uno ¡Cuidado! Veneno ¡Veneno! ¡Cuidado! Resisten, ¿eh? ¿Cómo resisten estos bichos a los dragones? Vale, ¿qué me queda? Este... Es el bichos fuerte ¡Uf! Vale, pero mientras no pueda darle a esta que está encerrada A no ser Ah, no ¿Puedo colar dentro? Sí Es eso Vale, yo tengo abierta esa puerta Genial A ver, ¿no quiere que te libere o qué? Este dragón ya podía colaborar un poco más teniendo en cuenta que intentamos liberarlo Exacto Ya podría poner de su parte, pues no 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 ¡No, no! ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ya estoy! ¡Ruba! ¡Necesito tiempo! ¡Vale! No llevo ni la mitad de los cuervos Mira aquí ¡Sí, señor! ¡Otra marca! Me quedan cuatro más Ira, pues sí ¡Dase el muro! ¡Cuidado, padre! ¡No! ¡No puedo! ¡Vale, pierdo! ¡Por fin es buena pinta! ¡Ah, el dragón! ¡Ah, todo junto, no! Bueno, al menos tengo la ira ¡Dase el muro! ¡Repárate, chico! ¡Cuidado, madre! ¡Diana! ¡A ver hasta dónde llega! ¡Hasta aquí! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Ah! ¡Ay, se ha quedado ahí! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Ah! 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 No sé si le acción Estoy haciendo algo No le estoy haciendo nada Me da mía Vale, ahí tengo la tercera piedra ¡Cuidado! No, se ha quedado atascado Qué rabia me da eso Ya casi está Solo dos más ¡Adiós! ¡Fuego enemigo! ¡Resiste, hermano! ¡Sí! ¡Ah, lo conseguí! No, 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 aquí no No te quedes aquí parado ¿Por qué quería tanto esta armadura el rey enano? ¿Qué tiene de especial? Hay muchas leyendas sobre la de Beigla Una cantidad sospechosa de ellas Por lo que confirmar algo sobre esta armadura en particular es muy difícil Lo más constante entre ellas es la habilidad de la armadura de ofrecer la protección máxima Un atributo útil para un rey Vale, segundo santuario Lo único que queda de él es esta tierra infestada Por eso no debes creer en las leyendas, chico En qué puedes confiar Tú, tus ojos, tus instintos La confianza ciega en una leyenda es una apuesta Una que rara vez paga Si tú lo dices Vale, ¿y el tercer santuario dónde está? ¿Será dónde está? Bueno La puerta que hay que abrir con las tres llaves Vamos a intentarlo ahí Atreus, sígueme Enseguida Necesita tres piedras de acceso Tengo tres ¿Dónde te abre? Creo que necesitamos tres No, no puedo hacer nada No te doy buena pinta ¿Cómo voy a tener buena pinta? Con la paliza que me han dado Detrás de ti ¡Aún no puedo! Ya estoy Cuidado detrás de ti Los enemigos son fuertes aquí Mantén la guardia Vale Tercera llave, ¿no? Adelante Bien Allá vamos Esto está en muy mal estado ¿Qué esperabas? No sé Quizás menos ruina Quizás una sala del trono mejor conservada Vale Vale, la última ya Chico Otra más Starkader Vaya Qué montón de armas Ya lo creo Seis Siete Ocho Disparaba cuatro arcos a la vez Era mejor con la espada Solo tenía dos ojos Parece que Thor lo puso en su sitio Ese es su estilo Se acabaron ¿Has oído eso? No ¿Qué escuchas, chico? Gritos Y aullidos Una multitud de gente Eh Solo espíritus antiguos, supongo Víctimas del reinado del enano loco Aún así Es bastante ominoso Vale, antes de ir por ahí A ver si aquí hay algo Marca del elemento Aumenta el ritmo de obtención de permafrost o inmolación en un 7% O sea, congela o quema a los enemigos más rápido Ay, mira, si todavía tengo ranuras libres Y esta Runico 10 Esto está bien Bueno El chico nada Sigamos Otro de estos ¿Y qué es lo hermano? No te levantes ¡Atrás! 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 ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Curro! ¡Atrás! 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 ¡Cuidado, padre! ¡No me matas! ¿Considerad una retirada táctica? ¡Sí! ¡Los maté! ¡Uf! Esta vez sí ha ido de un pelo, ¿eh? Puñidos vitales letales. Un pomo de espadas poco común. A ver. Quizá debería haber usado este. Si puedo subirlo de nivel. Este está bien. Hay un pasadizo detrás de este trono. Un pasadizo secreto. No sería una verdadera sala del trono sin un pasadizo secreto. ¿Qué pasa? ¿Qué hay un mapa ahí? Moczok mír. ¿Qué le ha quitado? Vale, ya le ha quitado lo que necesitábamos, las 3... a ver... Los 3 ingredientes, ¿no? Sí. Sí. Llama de prometeo. Una cadena irrompible con poco más... Me lo voy a quedar. ...que pasadas de un gato y saliva de ave. Eso no tiene sentido. Es la leyenda. Si querías sentido, no hables a una cabeza cercenada. Vale, otra vez las 3 runas. Esa... Es la R, ¿no? ¿No? Esta está al revés. Debería ser esta. Y esa también. Paltaría una. Vale, como siempre, ¿dónde está la que falta? No debería andar muy lejos. Porque el viento no se puede llevar muy lejos. Y esta es la cadena que nos faltaba. No debería estar. Ah, no la veo. Vale, voy a intentar cerrar esta grieta. No debería estar. No debería estar. ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡No debería estar. A este... ¡pate! Pero sí, sí que puedo Con paciencia me los puedo cargar Las cosas que le sacaste Tienen que ser los tres ingredientes míticos De los que hablaba Brock Puedo decir con toda certeza Que nunca había visto un conjunto de objetos Más extraño en mi vida ¿Cómo van a fabricar Brock y Sindri con Lo que sean esas cosas? No subestimes a los enanos Serán unos malnacidos pero con muchos recursos Una vez crearon una cadena irrompible Con poco más que pisadas de un gato Y saliva de ave Eso no tiene sentido Es la verdad Si querías sentido no hables a una cabeza No hay nada Atento Por la espalda Detrás de ti, cuidado Detrás de ti, cuidado ¡Despierta! 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 ¡Ojo! ¡Detrás de ti! ¡Ulperlo! ¡Cerriendo! ¡Detrás de ti! ¡Ruba! ¡Necesito tiempo! ¡Listo y el Espíritu! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Ah, no puedo pasar! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Sólo faltan tres! Lo siento, no puedo. ¡Ah, gruma! ¿Te estás moviendo un poco? ¡Puedes saber! ¡Ah, ha sido bien! ¡Ah! 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 Vale, a ver, desde aquí abajo se verá la runa que me queda. ¿Qué hay ahí arriba? ¿El qué? A veces dice que hay ahí arriba, pero ni señala ni nada. No sé lo que está diciendo. Vale, a ver, el santuario. Ay, podía haber tirado esa cadena y no lo hice. ¡Ah! 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 ¿Dónde estará? Que es el último dragón que me queda. Que es el último dragón que me queda. A ver, por aquí... Por aquí no he ido, vale. Es por aquí. ¡Ah! 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 Pues sí. Este ha sido fácil. Vale, a ver Atreus, sígueme Sí, señor Buena suerte Escama del Poderoso Probabilidad alta de obtener una breve mejora de fuerza Y una carga de salud cuando la salud de Kratos cae a un nivel crítico Pues ya están los tres dragones liberados Ahora, lo único que me queda aquí Aparte de... De tres cuervos Que tampoco me voy a poner a buscarlos Me queda una runa por encontrar ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué esa está vacía? ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí se queda Lo voy a dejar A ver, ¿tengo que volver a dónde? Aquí ¿Encontrasteis los materiales legendarios? ¡Increíble! ¡Esto es emocionante! Buscadme en el templo y comenzaremos directamente Hay que ir al templo Vale, vuelve cuando necesites cualquier cosa Vale, con esto puedo volver O todavía no Al centro, al templo central si puedo, ¿no? Sí No, no puedo Porque este es Este es para seguir la misión Pues hay que volver Caminando No, no puedo No, no puedo No, no puedo Vale, esta es la puerta Por cierto, gracias ¿Por qué? Por salvarme Sé que metí la pata antes de que Valdur me cogiera Así es Pero Eres mi hijo Mimim ¿Cómo es que acabaste en estas tierras? Chaval Chaval Hay un momento en la vida de toda persona En el que debe cambiarse el nombre Y tirar para el norte Si vives lo suficiente Puede que acabes teniendo que venirte al norte tú también Para cuando llegué Ya conocía la reputación de Odín De modo que decidí demostrar mi valía Llevándole algo que sería de su agrado Un pozo místico de conocimientos O más bien Un pozo de agua ordinaria Con bastantes hongos místicos Como para causarle visiones a un dios Ah Quedó impresionado No sé qué vería Que le llevó a intentar arrancarse los ojos Pero conseguí impedírselo Antes de que lograra culminar aquel empeño O puedo contarte esta historia más tarde ¿Estáis radiantes? Encontramos los materiales Pero son muy raros ¿Cómo se hace una pieza de armadura con algo tan... Tan... ¿Cómo? ¿Nania? No es cosa tuya Secreto industrial Tenemos trucos Ah Fuego de Ares Ataque runico pesado Vamos a ver Es casi igual Sí ¿Qué es mejor? ¿El fuego o el daño directamente? El daño sirve para todos Así que Me quedo con este Espero que no vuelvas a pelearte con tu hermano Solo porque él ya no sea tan inaguantable como antes No significa que yo vaya a dejar de lado a mis clientes más fieles ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Bueno, habéis vuelto aquí, ¿no? Tienes razón A trabajar A ver A ver Claro, pero solo puedo crear una de estas ¿Qué será esta vez? A ver si podemos mejorar algo Sería interesante de la armadura de la armadura de Ibaldi Cualquiera de las tres ¿Niebla maldita? Niebla maldita O infinita Como tengo mucha fuerza y runico Sería interesante conseguir, por ejemplo, la de maldita Que también tiene defensa Así que creo que la que voy a intentar conseguir Antes de seguir con el juego Voy a intentar conseguir esta armadura Vale, algo más que se puede hacer No, no se puede mejorar nada Esto no la tengo No es la que estoy usando Tampoco Nada de lo que esté usando Nada se puede mejorar Hasta luego Lo que sí puedo hacer Que no lo he hecho todavía en todo el juego Es mejorar Los ataques runicos Tengo experiencia de sobra para gastar Y también Este Y este Porque creo que Los ataques runicos que tengo ahora Son los últimos que voy a Utilizar Así que no hace falta más Ah, y también los lobos Vale Con esto Vamos a intentar conseguir la armadura Vale Había que viajar Hasta Milfheim Si no recuerdo mal Sí, Frigg Bueno Ese es más bien su apodo Significa amada Así llamaba Odin a Freya Después de su boda Con afecto al principio O eso, quiero creer Cuando todo se estropeó Se convirtió en una forma de maricular La verdad ¿Y eso? Odin no quería que a Freya Una diosa Vanir Se le reconociese ningún mérito en Asgard Por eso todo lo bueno que hiciera Se atribuía a Freak Como ser madre de Valdur Así es Freya era madre de Valdur Desde siempre Todavía nos queda Enfrentarnos a Valdur Por eso quiero tener la armadura Lo más fuerte que pueda Porque me da a mí que va a ser El enfrentamiento más fuerte que tenga Nada Eh, Niferheim No sé por qué querría alguien venir aquí Pero aquí estamos Huele mal Aquí nada Aquí hay algo ¿Qué es esa cosa? Es rara Ay, me ha salido algo de tiempo ahí Niebla maldita Niebla maldita Así es Se puede respirar un tiempo Pero nos matará si nos quedamos Más motores Para armar Niflheim Ya veo A verle esto La maldición de Valdi Vale Aquí es donde vamos a conseguir su armadura Pero algo me dice que no va a ser nada fácil Qué curioso veros aquí Me sorprende que estés aquí, Sindri Esta niebla es asquerosa ¿Crees que no puedo aguantar un poco de niebla maldita? Pues tienes razón Estoy intentando hacer una armadura que reduzca su efecto Los materiales que necesito están aquí En el taller de Ibaldi Pero Naturalmente Están cubiertos por la niebla Espera La última vez que se vio algo así Fue en la cámara central del taller La entrada está cerrada Pero puedo haceros una piedra de acceso Si tengo eco de niebla Ahí está Recoge 500 ecos de niebla Y tengo Tengo 104 Vale Vale, ya veo O sea, esto no solo es que me puedan matar Sino que tengo un tiempo limitado ¡El oscuro! ¡Atento, padre! ¡Atento, padre! Venga, que los tenga los tres aquí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atención! Hermano, la maldición Vale ¿Qué me queda? A ver Antes vi que si habría uno de estos Se recargaba Ah, un poquito Se recarga un poquito de tiempo Vale Aquí puedo recoger Aleación de Nilfgaard 350 Necesito 400 Pues tendría que meterme por aquí, ¿no? Aquí no hay nada No quiero seguir muy lejos Porque no tengo tiempo Hermano, vámonos ya Sí Aquí no hay nada tampoco Pues nada Tenemos que volver Espero que me dé tiempo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Corre, 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 corre Ah, bien 356 No llego a los 500 460 Vale Pues nada Oye, esto Aquí hay algo escrito Estas ruinas malditas albercan eco de niebla poco común y utilizados para forcar armaduras magníficas Los enemigos, trampas y tesoros se reinician cuando... Ah, cuando... Regresa Escapa con lo que puedas para que el taller no se cubre otra víctima ¿Este sitio se reorganiza cada vez que salimos? Es increíble Pues entonces volverán a estar... Los que acabo de matar estarán ahí otra vez Tienes creatividad enana, impresionante y peligrosa Y han cambiado Cuidado, padre Cuidado, padre Por la espalda Por detrás Cuidado Por detrás Me van a matar Me van a matar Si Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ah, no lo había visto. Ah, lo mató las cuchillas. Vale, solo queda este. No te desvaneces. Sí, son muy duros de matar. Qué complicados son de matar. A ver. Rápido. No me da tiempo. Ah, bueno, es verdad que me dan un poquito más cada vez que abro uno de estos. ¿Habrá otro por aquí? No. Vale, con esto puedo tener la llave. Oh, parece que encontrasteis suficientes ecos y estáis vivos. Impresionante. Vale. ¿Cómo fabricas algo a base de niebla? Por raro que suene. Los enanos que vivían aquí creaban maravillas con las nieblas de Niflheim. Seguid atentos por si veis más ecos de niebla. Les doy todo tipo de usos. Aleación también es importante y la armadura. Y todas es lo mismo. 1.500 ecos de niebla, 5 aleaciones y una armadura. Ah, no. Este 1.000. Y este... También 1.000. ¿A dónde vamos? Aquí está. Puedo comprar la... La piedra de acceso. Acordaos de lavarnos las manos. Y nada, hay que volver, otra vez, a repetir lo mismo. ¡Pesadillas! ¡Pesadillas! ¡Ulperlo! Ah, no. Vale, este ha sido fácil Comparado con el anterior Vale, aquí va la piedra Bien, ya estamos Genial Antes de subir voy a ver si hay algo aquí Interesante Ah, ahí veo Otro cofre 700, no está mal Vale, ahora voy a ir por aquí Con que te roce ya está No hay nada Vale, vale Y ahora vamos a subir por aquí Vale, 714 Armadura oxidada de Ibaldi No Y es épica Pequeño y viejo Se lo llevaremos al enano Ah, tengo 9 9 armaduras había dentro Pero también necesito Echos Y aleación Tengo 3 Y había Hacían falta 5 Ah, vale Estos cofres solo se pueden abrir Si pagas con eco de niebla Esto vale 1000 Y esto de aquí No, este no ¿Por dónde? Este vale 2500 5000 15000 Más un ancla de niebla A saber lo que es eso 7500 También 7500 Vale, o sea que lo peor Son las grietas Esta ni siquiera me dice lo que vale Así Esta vale 10.000 10.000 ecos Más el ancla ¿Hola? Vale, algo me dice Que hay que abrir esta Para conseguir el resto De los ingredientes Ahí está 5 de aleación Con eso ya me puedo construir Una de las armaduras Una pieza Porque hacían falta Como mínimo 1000 ecos Y tengo 1600 Así que yo podría construir Ahora una Bueno Puede que no sea tan complicado Al final ¿Es eso lo que creo que es? Un traste inútil ¿Inútil? Gente de poca fe Esta armadura la vistió el propio Ibaldi Sí Sí Ha visto días mejores Pero puedo restaurarla Con más ecos de niebla Y mitigará los efectos De la maldición de Ibaldi A menos que haya algo de valor En este taller No hay muchos motivos Para seguir aquí Visteis todos los cofres De la cámara central ¿No? Y los artículos escondidos Al fondo del almacén Y Naturalmente Las tres rasgaduras del reino Pero Hay que tener cuidado con esas ¿Por qué? Son auténticos desgarrones En el tejido de la realidad ¿Quieres meter la mano dentro? Pues adelante Bien Manos a la obra Vale ¿Qué puedo construir? Esta Esta no puedo, ¿no? Sí, también Cualquiera de las tres Pues esta misma Bueno Espera, espera, espera Esta no No La de muñeca Que tiene Solo dos ranuras Y la nueva Me da tres Así que le quito Estas dos Ahí La equipo Había algo más Y ahora le voy a poner La Los tres encantamientos A ver Aumenta el daño De hielo Esto está bien Esta me gusta Rúnico y vitalidad Aumenta Probabilidad alta De obtener una breve Mejora de fuerza Y una carga de salud Cuando Ah, y esto no me gusta Solo cuando la salud De Kratos Cae a un nivel Crítico No Quiero algo Que se puede usar En cualquier momento Al rechazar Con eficacia Una barrera Protectora Que evita El daño De los ataques Enemigos Esta está bien Porque yo defiendo Mucho Y la última Esta Si pulsas Q Durante varios segundos Obtendrás Fortificación ¿Qué derribará Con una explosión A los enemigos La siguiente vez Que bloquee un ataque? Esta está bien Vale, y aquí ¿Qué se puede hacer? Nada Vale, volvamos Necesito las otras Dos armaduras El problema De esto Va a ser En conseguir La aleación Necesito Dos más Para seguir Para construir La siguiente pieza ¡Muy último! ¡Muy último! ¡Uni último! ¡Uni último! A ver si me dejan. No, no, no. ¿Te estás moviendo? No. Eso es todo, pues. Uff. Hay algunos más fáciles que otros. No, no, no. Detrás de ti, cuidado. Vale, ya solo queda uno. Ulferlo. Cuidado, padre. No, no, no te cure. ¿Quién es? Estás liosa. Te casi están. Vale, a ver. Mira, una alianción. Me queda una más. Tiene que haber cerca. Ahí hay uno. Y allí hay otro. Y este está muy alto, ¿no? No llega. No llega. Ahí está. Bien. Ah, 1500. Genial. Ese está muy bien. No tengo mucho tiempo. No sé si entrar por aquí. Necesitamos aire ya. Lo sé. Bueno. Bien. Creo que. Vale, 1675 más Hasta 2500 Mira, no me queda mucho Lo siento, no puedo Vale, cuidado Y opta No puedo Ah, listo Y nada más por aquí Me sobra bastante tiempo, así que... No, no Vale, ahora por este, a ver Y... No Parece que no hay nada Pues esta ronda Ni 400 ecos Pero bueno, ya puedo abrir el segundo Ojo de Nilfheim Aumenta mucho la resistencia a la niebla maldita No está mal Nada más Ah, tejido de niebla Me dijo que eran importantes Cinco mil Cuidado, padre Mira tu espalda Vale, ¿qué quedan estos dos nada más? Lo siento, no puedo Cuidado atrás Ah, casi me pilla Y encima este se ha curado Detrás de ti Que no se cure Que no se cure este... Vale, listo Falta uno Vale Vale Cada vez más fácil. ¡Gracias! Y no hay nada aquí. Pues nada, volver ya. Vale, mientras no tenga. Falta uno. ¿La aleación que me queda? ¡Ataque de hielo! ¡Detrás de ti, cuidado! Ya verás que me va a matar este. ¡Lo siento, no! ¡Amiota! ¡No estoy listo! ¡No! ¡Gracias! Por poco. Ah, no hay nada. Ah, y aquí sí. Ah, y aquí sí. Ah, y aquí sí. Tampoco hay nada. Hermano, la maldición. Sí, lo sé. ¿Qué me queda para las 5.000? Uf. ¡Casi listo! ¡Cuidado atrás! ¡Derecha! 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 ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Ciertas! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Ciertas de ti, hermano! ¡Derecha! ¡A la derecha! No estoy listo. ¡Ya estoy! Deberíamos ir a una zona sin mierda. Voy a tener que irme antes de matarlo. No puedo. No nos da tiempo a matarlo. Pues nada. ¡Cuidado detrás de ti! Lo que no sé es si me voy y vuelvo. ¿Están los mismos otra vez? No. Este es diferente. Vale. Solo queda la aparición, nada más. ¡Ah! ¡Le pillaron la cuchilla! ¡Ah! ¡Le pillaron la cuchilla! Contra menos tardes parece que te da más recompensas. ¡Ah! Mira, ya tengo la aleación que necesito. ¡Ah! ¡Perfecto! A ver... A ver si saco tajada de esta... A ver... Uno ahí, otro allí... Falta uno. ¡Uy! ¿Dónde está el que falta? ¿Por dónde? Ah, está ahí. Entre la niebla. No me da a dar tiempo. ¡Bien! ¡Bien! Ojalá fueran todos así. Ojalá estuviera mal. ¡Gracias! No entiendo qué hacemos aquí Creo que ya me puedo construir Otra pieza de la armadura Así que... En serio Tened cuidado con las rasgaduras Si él me dice eso De ahí dentro no sé lo que puede salir A ver, este lo tengo Bueno, cuando necesitéis algo ¿Este lo tengo? ¿Cuál es el que tengo? No, tengo el brazalete Entonces da igual cualquiera de los dos El cinturón O la armadura de pecho Este mismo A ver, a este le voy a quitar Vale, los tres encantamientos Y se los voy a poner aquí Este es uno Este está bien Este está bien Ocho de rúndico Ocho de vitalidad Y probabilidad alta De obtener una breve mejora de fuerza No, este es el que vimos antes Que tampoco Y este también Venga Vale, el problema Es que ya no me queda Ni una sola aleación Y necesito cinco A ver, una cosa Esto es comprar No pasa nada Esto no se le puede subir De nivel Pues ya está Ya no hay más que hacer ¡Mechadillas! ¡Vuelta! ¡Lo estivo de arriba! ¡Vuelta! ¡Estas de las que explotan! ¡Padre, te necesito! ¡Hay que ayudar al niño! Ya está, ayudado. ¡Suscríbete al canal! Esta última pieza de armadura me va a costar un montón. ¡Ah, esta es otra arena! Y ahí estará más complicado, ¿verdad? No serán tan fáciles. ¡Ah, quítate! Yo creo que mejor no meterme en el otro lado. ¿Dónde vamos ahora? Ah, mira, aquí. A ver si puedo conseguir algo interesante. ¿Dónde está el tercero? Allí. ¡Uh! Allí no va a llegar. Este es para perder el tiempo, ya verás. ¡Ah! No llegó. No le ha dado. No le dio. Al menos desde aquí no llega. ¡Ah! No sé si llega o no. A lo mejor solo está para hacerte perder el tiempo y que la niebla te mate. Pero bueno, 750 no está mal. Aunque no voy ni por la mitad. ¡Por arriba, atención! Vale, ahora nos quedan estos dos nada más. No puedo. ¡Descento! 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 ¡Dentrás de ti, atento! ¡Por la espalda! Es que si no voy a saco no me va a dar tiempo. Es lo mismo que me pasó antes. ¡Tú avísame! ¡Ojo! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Bien. ¡Giosta! Necesito tiempo. ¡Scomprey! ¡Qué detrás de ti! ¡Vá! ¡, choc! ¡Giada! ¡G lambda! ¡Anda! ¡Gas! ¡G gaps, gjas! Una aleación Bien, ya quedan cuatro Vale, ahí en el centro parece que hay algo Iba a intentar ese, pero no Que no quiero perder lo que tengo ¿A dónde vamos ahora? ¿Este lo miré? No, no lo he mirado todavía Allí al fondo hay algo O este era el que estaba lejos, ¿no? Este sí se puede llegar Y ahora salir con Estoy corriendo, ¿llegaré? Yo creo que sí Con la armadura me afecta mucho menos la niebla ¿Esto está hecho? Sí Una sola aleación nada más todavía ¡Uf! ¡Pesadillas! ¡Vale! 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 ¡No, no! ¡Qué mal se me dan estos bichos! ¡Vale! 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 No entiendo que hacemos aquí Otra aleación bien, la segunda Por aquí no veo que haya nada Bien, a ver, a ver si sacamos algo bueno de aquí Esta vez me pasé Bien, a ver si sacamos algo No sé si con estos 1500 Llegaré a los 5000 No Odio esto, y encima hay dos No veo Cambiando Truma Necesito tiempo ¡Vuelve! ¡Vuelve! Ah, me mató Siempre me matan estos Con estos no puedo Y menos si son dos ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete! ¡Ey! Falta uno ¿El otro dónde está? ¡Ah! ¡Míralo! ¡No puede pasar! ¿Y ahora qué? ¡Estoy listo! ¡Ya está! Es que yo no me podía asaltar eso Si no, desaparecen Ah, la aleación ¿Cuántas me queda? ¿Una más, no? No No, me quedan dos Vale, pero me queda poco ya para Las cinco mil ecos de niebla Aquí nada ¡Ah! Ah, otro de estos. A ver, ¿dónde estáis? Uno está ahí. Otro y allí otro. Ah, este es el que está lejos y no llega. No llega. Nada. Me voy. Vale, puedo abrir este. Vale, puedo abrir este. Vale, vale, que hay algo interesante dentro. Nieblas heladas. Espérate porque esto... Una aleación, un tejido, azote de los Aysir. Sí. Creo que con eso puedo mejorar el hacha. Y ya sería el último nivel. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 de encontrar con 2.000 ecos de niebla aunque tampoco es que se mejore mucho más 2 en fuerza rúnico y defensa pero bueno, ya que estoy aquí voy a conseguir esos 2.000 y lo mejoro lo que pueda no estáis obligados a comprar entonces de que sirve la niebla helada niebla sombría de las profundidades de Nilfheim se usa para desbloquear una mejora de un objeto potente entonces ¿qué objeto? de bloquear una mejora vale, voy a conseguir los 2.000 no tengo ni 100 esto no me gusta en nada que no te puedes ni parar a la izquierda a la izquierda hermano a la izquierda hermano padre, padre ¡lobos! ¡atento, padre! ¡alga! ¡pumple, padre! ¡pumple, padre! ¡Cuidado! ¡Mira a tu derecha! ¡Aún no! ¡Listo! ¡Mira a tu derecha! 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 Ah, estos no Qué poco me gustan ¡Trupa! ¡Cambiando flechas! ¡Cambiando flechas! ¡Listo, pato! ¡Binocca! ¡No puedo! ¡Binocca! ¡No puedo! ¡Binocca! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sinicado, parte! ¡Cuidado! Necesito tiempo. ¡Mira detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Estoy! Vale, a ver si hago que se golpeen entre ellos. ¡Papadre! ¡Casi listo! ¡Y los da! Solo uno aquí. Vale, espero que... ...aquí dentro haya más. Ahí hay otro. Me faltaban algo más de mil. Tengo 500 por ahora. ¡Papadre! ¡Casi listo! ¡Casi listo! ¡Casi listo! ¡Aaah! Y aquí nada, ¿no? Ah, ahí hay. Vale. Vale, yo creo que con una vez más ya estaría. Oh, estos no. ¡Hala! ¡Detrás de ti! No puedo con ello. ¿Cómo me acerque? No puedo. Tiene que ser desde lejos. Con el hacha. ¡Ulperlo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! Necesito tiempo. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Detrás de ti! ¡Ya casi está! ¡No, no te curé! ¡Bien, uno menos! ¡Atento! ¡Izquierda! ¡Cuidado! 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 Vale, queda este Vale, queda este Vale, ya está con esto Vale, podemos actualizar ahora uno de estos Da igual cualquiera Supongo que no podrás intentar mantenerla limpia ¡Tened cuidado con los drogurs! Daño de hielo Carrera protectora Portificación Yo no tenía uno A ver Yo creía que tenía uno A ver si lo tengo por aquí Ah no, vale Lo había mirado aquí La propia armadura Te añade una pequeña cantidad de regeneración de salud constante Se acumula hasta cinco veces Tengo Tengo tres piezas de la armadura Así que se acumula aquí tres veces Poco a poco se va... Le va dando salud Pues yo creo que está todo ya Bueno, todo se puede seguir Pero vamos Ya está Necesitaría ahora Mejorar La espada Y el hacha Bueno, creo que es hora ya De seguir con la misión principal Uy, esto ¡Suscríbete! Me queda lo de las Valkirias Pero claro Necesito 6 Derrotar a 6 Valkirias Y sellar las 3 rasgaduras que hay En el centro Eso es un rollo Hacen falta un montón de ecos de Becos de niebla un montón Y seguro que de dentro salen bichos chungos Vale, vamos a volver a Midgard Está convencido de que los gigantes Tienen la clave para cambiar su destino Cuando llegue el Ragnarok Después de todo son los enemigos más antiguos De los Aesid Y se supone que su ejército acabará con él Al final Aparte de eso Desea su don de la profecía Saber lo que ellos saben Ver lo que ellos ven El mundo se habría ahorrado Muchos sufrimientos Si su curiosidad insaciable No fuera mayor que su sabiduría ¿Qué quieres decir? Ah Recuérdame que te cuente Por qué lo llaman Señor de los Colgados Vale, y ahora seguimos Entre los Reinos El Reino Entre Reinos Si estás pensando en lanzarnos a todos al vacío Espero que sepas lo que haces ¿No era idea tuya? ¿Demonios? Lleva la piedra de la unidad al precipicio Sí, esto ya lo hicimos antes y nos mataron Pero ahora como tenemos la piedra Aquí es donde Vamos allá Y la piedra de la unidad le protegió Listo Listo Bueno, si esto acaba aquí Ha sido un honor Ten fe, cabeza Esto es increíble Pensé que habría un puente ¿Cómo puedo tener náuseas sin estómago? Es verdad Ha estado genial Mira La torre, sabía que había algo aquí abajo Esta es la torre que nos falta ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos? Sacándolo al espacio que hay entre ellos Claro Lógico ¿Estalló Tunheim al otro lado? Es la torre invisible Esto no es como ir por Vanaheim Para llegar al pico de Midgard ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo Pero estad alerta Los pequeños desafíos de Tyr Nunca son tan sencillos como parecen Ya me di cuenta Vale, ahí tenemos Energía, vida Cristal de vida Y uno de ira Eso significa que aquí Va a haber algo gordo Si no, no te darían eso Oh no Se lleva la piedra Dorme Está absorbiendo la energía de la piedra Algo está pasando ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer La piedra cumplió su propósito Estamos completando el hechizo de Tyr ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano Pero después de esa caída Seguro que ha pasado lo peor Uy, se abre todo Ay, ay, ay Qué mal, qué mal rollo Sale de dos partes Si es saliendo, no se para Cuidado, pase Padre, es tu oportunidad ¿De qué? Ahí no me voy a meter Que si no me rodean ¡Atenso, padre! ¡Dame, Dios! Ya Uf ¿Dónde estamos ahora? ¡Ah! Parece Alfai De cada reino van a salir bichos Otro ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! Uy, contra los Es súper complicado ¡Petaluncia! ¡Ale! Vamos a ir primero a armar Al que tiene menos energía Y encima están estos aquí A ver si al menos me cargo uno ¡Cuidado, madre! ¡Cuidado, madre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ah, me dio Ni siquiera he podido matar a uno Al que estaba más débil Ahora sí Venga, solo uno No puedo Estoy ¡Liosta! ¡Multado! ¡Atención! ¡Liosta! ¡Liosta! ¡El enemigo! ¡Ah, lo maté! ¿Dónde crees que nos llevará? No lo sé Necesito ira ¡Oh, no! ¿De nuevo en Hell? Hell ¿Y qué va a salir de aquí ahora? ¡Allá vamos! ¡Es todo tuyo! ¡Come, palvo! No pueden ser solo estos Ya verás Porque estos no son tan difíciles ¡Que no escape, madre! Ya, ya me he traído a mí Que salieron solo esos Ahí vienen más ¡Liosta! No estoy listo Listo ya ¡Atento, padre! A ver si aprovecho El telescudo Que es muy pesado ¿Qué está? ¡Liosta a la izquierda! ¡Cuidado atrás! ¡Ay! ¡A último! ¡ Detrás de ti! Las flechas le hacen bastante daño. Ahora, ahora. ¡Atención! 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 ¡Cuidado de ser feliz! Bien, solo queda uno. ¡Atención! 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 Bueno, al menos hay un montón de cristales de energía. ¡Ay, Dios! A ver qué va a salir de aquí. El último, ¿no? Cambia de arma. No cambia de arma. ¡Qué mal rollo! ¡Peor! ¡Peor! ¡No controla al mismo tiempo! ¡Sí! Y encima a esta gente. ¡Ah! ¡Ah, qué mal! ¡Ah! 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 ¡Mierda! 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 Me pillo bien ahí A ver si puedo Aprovecha Podré enfrentarlos a los dos Bueno Al menos me he quitado uno de encima Cuidado, padre Cuidado, padre Lo siento, no Ah, me pillo bien Cuidado Lo siento, no puedo Atento Me mató Me mató al final Ah, lo tenía, lo tenía bien ¿Y ahora qué? Otra vez este nivel Qué locura ¿Qué pasa? ¡Mate, pierdo! ¡Echa de mano! Hay que quitarse los pequeños primero ¡Venga! 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 Por la espalda No, eso no era lo que quería hacer Vale, solo queda esto otra vez No estoy listo Cuidado a la izquierda ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atento a él! ¡Suscríbete! ¡Atento a él! ¡Atenso, padre! ¡Venga, ya está! Lo voy a haber hecho la primera vez, pero... Furia de Artemisa Ataque cortante que protege a Kratos echando atrás a los enemigos cercanos Mucho de aturdir Vale, a ver si este es el último piso ya Sí Mirad, estamos en Midgard Ahí está el puente ¡Lo conseguimos! La torre está en su sitio Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim ¿Cómo hizo Tyr esto? Odin sospechaba que los gigantes guardaban en secreto Un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales La materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad Debían de estar desesperados para guiársela a alguien Terminado entre los reinos Y mirad ¿Por quéартamente la piedra? Ataque cortante que muñece la piedra de la unidad Gracias por ver el video.